Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Finman Power. Hoy tenemos con nosotros la octava y última parte de la entrevista con David Díaz Gil de Enforma a los 40, en la que hemos hablado sobre cómo ha cambiado su dieta y su entrenamiento con la edad y también sobre su nueva situación que le han diagnosticado diabetes tipo 1, así que vamos a aprovechar un poco para ver cómo influye la dieta y el ejercicio en esta enfermedad contra la aplicación de insulina, porque muchas veces se peca en la sanidad e intentad curarlo con pastillas, que lo único que hacen es quitar los síntomas de las enfermedades, pero no atacan la raíz de estas. Así que vamos con la entrevista y... ¡dentro vídeo! Ahora que sacas lo del entrenamiento, ¿cómo ha afectado todo esto a cómo haces el entrenamiento? ¿Hay algo que esté contraindicado, algo que sea lo más adecuado y tengas que ajustarlo a eso? No, el problema es si usas insulina. Es decir, si yo uso insulina a diario, me puede dar nepolycemia por exceso de deporte. Es decir, ¿por qué? Porque yo cuando haces deporte necesitas menos cantidad de insulina. Eso incluso cualquier diabético sabe que si hace deporte, tienen las bombas de insulina que se llevan los diabéticos y van regulándolas. Entonces, si van a hacer deporte, la apagan porque la necesidad de insulina, aunque se supone que necesitas insulina, la necesidad de insulina es mínima. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se pone en alerta cuando haces deporte. Entonces, se abren, las células se abren y sin necesidad de la insulina, digamos que la insulina es la llave que hace que las células capten la glucosa. Si no tienes esa llave, no va a entrar la glucosa. Pero con el deporte, las células entran en la alerta y se abren para coger esa glucosa que necesitan para hacer el esfuerzo y para sobrevivir. Entonces, el deporte lo que te hace es entrar en la alerta y poder coger esa insulina. Entonces, si yo no me uso insulina, no voy a tener un problema de hipoglucemia. Tú las hipoglucemia las tienes cuando tienes un exceso de insulina. Entonces, yo las veces que al principio, cuando empecé a pincharme y a hacer deporte, me daban hipoglucemias haciendo padel porque me había pinchado igual tres horas antes y entonces todavía tenía ahí la insulina, la lenta dura dos, tres horas, pero todavía quedaba algo y me daban bajones de tensión, bueno, bajones de glucosa en sangre, me tenía que comer un azucarillo o dejar de jugar porque es que pierdes la noción de tiempo. Hace poco me ha dado una hipoglucemia porque jugué un partido de padel y luego vine a casa, estuve con unos amigos cenando, habían hecho una pizza y tal, comí la pizza, bajé y tenía la glucosa muy alta, me pinché, pero claro, había hecho deporte antes. Entonces, como te he dicho, cuando haces deporte, suelta el hígado, suelta glucógeno y al final tiene más glucosa en sangre. Pero luego, después del deporte, cuando ya estás descansando, esa glucosa se almacena. ¿Qué pasa? Que te da un bajón en sangre de glucosa. Entonces, si tú en ese momento te pinchas, pues te da una hipoglucemia. Y hace dos semanas así, me tuve que levantar por la noche, me desperté, a las 4 de la mañana me miré, porque cuando tenía hipoglucemia empiezas a temblar, te dan temblores, escalofríos, sudor muy frío, pierdes mareos. Entonces, me desperté en alerta y, ostras, hacía caro, hacía mucho que no me dame hipoglucemia, me miré y tenía 36 de glucosa. Menos de 30 pierdes el sentido. Entonces, es una cosa que al final es buena porque te deja vivir y te deja comer hidratos, pero yo creo que abusar de la insulina, si puedes aportarte de ella con dieta y con ejercicio, pues mucho mejor. O sea, el problema es que los médicos no pautan ese ejercicio, esto es lo contrario, lo que tú has dicho antes. O sea, ¿qué haces? ¿Te doy más insulina para más hidratos? O sea, ¿para que no duermas te doy más café? Pues no. Yo lo que tendría que decir, mira, te voy a quitar estos hidratos para que no te tengas que medicar tanto, ¿no? Pero no, hoy en día no está... Es decir, toma, te doy la pastillita para que sigas haciendo lo mismo. Y no es así, o sea, hay que cambiar un poco los hábitos, ¿no? En mi enfermedad no hay problema porque sé que haga lo que haga, no me voy a curar, pero en el tipo 2, si tú le dices a un sedentario que empiece a andar y a correr y va, a esas células pueden todavía... Hay una reversión, se puede salir del tipo 2. Pero claro, es un esfuerzo que el humano medio no quiere. El humano medio, ¿qué es lo que quiere? Una pastillita para seguir haciendo lo que hace. Pero la culpa es de todos nosotros porque al final creamos la medicina para ser usada con ese fin. O sea, para que me duele la cabeza, me tomo la pastilla y se me quita el dolor. Claro, al final tenemos siempre ese problema de que estamos buscando la pastilla mágica y también veo que causa un problema que existan, entre comillas, estas pastillas porque, por ejemplo, con el colesterol, la gente le da mucha importancia a los niveles de colesterol. Y ves que tienen el colesterol alto, le recomiendan estatina, empiezan a tomarla, el colesterol baja y ya no hacen ningún cambio en su estilo de vida, simplemente porque están tomando la pastilla y ya mantienen con eso el colesterol bajo. Pero en realidad eso no es más que un parche y al final los problemas están ahí detrás todavía. Sí, sí. Al final es en curio el problema, ¿no? Porque el problema sigue estando ahí, que igual, además, el colesterol no te va a causar... El colesterol no te va a causar una enfermedad coronaria. Lo que hay por ahí, rodeando al colesterol, que igual tienes unos antecedentes, que igual tienes a los triglicéridos altos, que igual tienes cualquier otra cosa, no el colesterol, y tú te has centrado en una cosa que igual no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, al final ellos, las personas normales, lo que hacen es caso al médico y el médico al final lo que hace caso es al consenso médico, ¿no? Y el consenso médico hace caso, pues, al que tiene que hacer caso. Entonces, es un poco la pescaría que se muere de la cola, ¿no? Sí que es cierto que me está sorprendiendo que últimamente los médicos, en vez de dar pastillas así a la ligera, suelen pautar últimamente dietas, porque al suelo de mi hermano, por ejemplo, que tenía la tensión alta, le podían dar la pastillita y le dijo al médico que, para empezar, le ha metido una dieta cetogénica, que me resultó súper extraño, pero bueno, pues ahora las dietas cetogénicas regulan mucho la tensión y entonces con eso, aparte que tiene mucho sobrepeso, ha ido perdiendo peso y la tensión le ha empezado a bajar, le ha quitado muchos problemas grásticos por la alimentación que llevaba antes, entonces al final, si le hubiese dado la pastilla, pues seguiría como antes, seguía con su obesidad, no podría, porque no hace deporte, porque pesa mucho, ahora ya empezaba a nadar también porque se notaban ligeros, al final es un círculo que si vas arreglando un engranaje, pues poco a poco van todos los engranajes funcionando, ¿no? Sin embargo, si pones el parche, pues el engranaje sigue colapsado. Pero eso que yo, me ha encantado que cada día hay más médicos que, que yo he sido, no soy contra la medicina en eso, he criticado a veces a médicos que dan la estatina con una facilidad, o sea, toma una pastilla, otra pastilla y ya está, no, eso debería ser un poco más meditado. Totalmente. Y ya hemos hablado un poco sobre la dieta y el entrenamiento, cómo han variado, y en cuanto a suplementación, ¿hay algún suplemento que haya sido bueno o que no lo recomienden en general? A ver, he probado de todo, he probado de todo porque hay muchos estudios que te dicen, eh, la proteína te baja la glucosa, no sé qué, y no hay ninguno, por lo menos en el tipo 1, porque muchos estudios son para el tipo 2, ninguno que te vaya, he probado cannabis, o sea, el THC en gotas, porque también se supone que lo bajaba, he probado, bueno, de todo lo que he podido probar, y ninguno ha conseguido regularla. Entonces, suplementos que tengas que tomar para diabetes, no existe ninguno que te vaya a venir bien. Hay uno que es tacto de melón verde, que en teoría funcionaba, que bueno, te lo venden como milagroso, que es igual el que más esperanzas puse y tampoco ha funcionado para nada. Entonces, lo único que tienes que tener cuidado es que si tomas suplementos de Gainers, como pueden ser destrozas o carbohidratos rápidos, o sea, pues déjalos porque no te van a venir bien. Los demás, los suplementos que te pueden venir bien, los típicos, pues hay cuatro que no hay, muchos más que te puedan ayudar, ¿no? Tampoco tienes que meter suplementos obligatoriamente. Vale. Entonces, ya para terminar este bloque, si solo da un consejo o dos así, en plan que lo escuche en medio minuto, a alguien que tenga diabetes tipo 1, ¿cuáles serían? Bueno, primero que haga deporte, si no hace que meta en la rutina el deporte y que intente bajar la cantidad de hidrato de carbono, que lo que le va a ayudar es bajar la insulina, porque la insulina lo único que te va a dar es problemas. Es que insulina no es solución, insulina es un parche para que tú puedas seguir comiendo altos hidratos. Entonces, bajar los hidratos, bajar la insulina y así las hipoglucemias, que seguramente tiene, porque un tipo 1 siempre tiene hipoglucemias, pues le va a bajar y es una sensación bastante desagradable la hipoglucemia. Vale. En resumen, deporte y menos hidrato. Pues vamos a despedir ya la entrevista con las preguntas que hago siempre al final y la primera es si quieres decir algo que yo no te haya preguntado. No, bueno, yo creo que está para hablar un poquito de mayores de 40, y la diabetes. No, hay mucho más que yo quiera añadir. Las preguntas que has hecho están bastante curradas, o sea que no, lo veo bien. Muchas gracias. Y una pregunta que le copié al podcast de Sigma Nutrition, que es un podcast en inglés bastante bueno, que es que si a nuestros oyentes le puedes recomendar únicamente una acción o un hábito que si lo hacen día a día vaya a mejorar su vida en cualquier aspecto, ¿qué hábito o qué acción sería? Hacer entrenamiento de fuerza, es que no tiene más sentido. Porque ya he dicho, andar para mí no es algo meritorio. Si has llegado a andar y no puedes hacer otra cosa, vale, anda, pero has tenido un problema para que solo puedas andar. Entonces, mete en tu vida el entrenamiento de fuerza. Eso es básico. Totalmente de acuerdo. Lo doy por hecho, además, en toda la gente que nos escucha. Así que, y bueno, en cuanto a contenido que recomiendes, de libros, blogs, canales de YouTube, cuentas en redes sociales, podcast. A ver, a mí me gusta mucho el fin de revolucionario, el fin de real también me gusta mucho. Leo cositas de estudios de Power Explosive. Lo que pasa es que a veces son demasiado técnicos. Y luego hay algunos posts, yo escribo en HSN, pero de Sergio Espinar que escribía y cosas así, pero yo más que recomendar una cuenta en concreto, yo recomiendo que la gente haga búsquedas de lo que le interesa a él y vaya enfrentando diferentes cosas, porque nadie dice lo mismo al final. Cada uno tiene su propia opinión. Y si están fundamentados en estudios científicos, mucho mejor, porque yo al principio cuando escribía no ponía ninguna referencia científica, lo cogía a otros blogs y es mucho mejor que la gente se base en la ciencia, que aunque luego al final va a cambiar, porque seguramente dentro de 10 años la ciencia lleva otras cosas, porque los estudios no son meta-análisis siempre, pero que si lees algo, en donde sea, en la red que sea, que tenga su base científica. Además de que la ciencia, al final, también depende de cómo la interpretes. Todos los estudios tienen ciertas limitaciones y tú puedes interpretar esas limitaciones a favor o en contra de una cierta hipótesis. Y al final, aunque usen los mismos estudios, para cada persona pueden tener un significado, que es la cosa. Entonces, lo mejor es ver un poco todo y al final sacas tú tus propias conclusiones. Estoy muy de acuerdo. ¿Y no hay ningún libro en concreto que recomiendes, por ejemplo? Es que yo suelo leer artículos. Libros sí que tengo algunos que he leído así, pero para mí, leer un libro referente a algo concreto de lo que es fitness se me hace muy pesado, porque al final son muchos estudios y al final, cuando necesito algo concreto, voy a lo que necesito concreto. Soy una persona que se mueve por inquietudes personales, no es por algo que esté de moda. Entonces, al final siempre voy a lo concreto y un libro no te va a llegar a dar solo esa pauta, te va a decir una visión genérica de todo. Sí que he leído muchos libros últimamente de diabetes, de estudios que hay para la diabetes, pero bueno, no es relacionado al fitness. El fitness suelo buscar en blogs concretos e incluso estudios concretos que hay en PubMed y así, pero libros como tal nunca se hizo... Es que no soy fan de los libros de lo que son para fitness. Puede ser de cualquier otra temática. ¿Alguno que recomiendes que te haya marcado? Pues no, no caigo ahora ninguno. Estoy leyendo uno de Alberto Espinosa, pero es un libro de lectura que reflexiona mucho sobre la vida, pero no te puedo decir ningún libro que me marque. Vale. Y antes nos has hablado sobre que quieres hacer vídeos para la gente sedentaria que quiere iniciarse en el ejercicio y entrando más, ¿cuáles son tus proyectos y objetivos tanto a corto como a medio y largo plazo? Bueno, en realidad el objetivo principal era sacarme grado de dietética porque sí que tenía interés de cambiar un poco de profesión. Yo soy ingeniero informático, llevo 20 años de... 23 años de ingeniero informático y, bueno, no veo... Es algo ya que me motive tanto. Me gusta más la nutrición e igual tenía que haber cambiado. Entonces, igual no dejo tampoco la informática, pero tener abierta otra posibilidad, ¿no? Entonces iba a hacer grado de dietética y tenía orientado, pues eso, a empezar a hacer vídeos, no sé si en algún canal de YouTube o en el propio Instagram, que tampoco... Tengo un poco apartada las redes sociales, acabé un poco cansado de Twitter por los haters estos que hay por todos lados y los trolls que al final... A ver, te puede gustar la gente más o menos, pero entrar ahí a saco e insultar y eso, pues yo nunca he sido de ese tipo y entonces, pues, estoy un poco como de vuelta, ¿no? Sí que Instagram ahora estoy un poco poniendo fotos de vez en cuando, rutinas y motivación y eso, pero sí que tengo ganas de hacer algo que sirva a la gente, que sea gratuito y que ellos mismos vayan aprendiendo a lo que les va a venir bien a la gente que se inicia. Claro, no voy a empezar a hacer cosas avanzadas porque hay muchísima gente que lo va a hacer mejor que yo, ¿no? Y, pues, para la gente esa que quiere saber cómo guiarse, pues darle un poquito un camino, ¿no? Sé que no va a tener mucho tirón porque la gente que sigue en estas cuentas no es gente sedentaria, pero, bueno, a mí sí me ha gustado hacer cosas para ayudar a la gente y motivarles en el deporte, ¿no? Porque yo creo que el deporte es salud y hay una frase, no sé quién la dijo, que la estoy usando mucho ahora, que es que hay que morir joven lo más tarde posible, ¿no? Y para ser joven y morir joven lo más tarde posible hay que hacer deporte, o sea, y intentar ayudar a la gente que no lo ve, que hay que hacer deporte, o sea, no le queda otra. A ver, que el deporte también es lesivo, está claro, no te va a liberar una lesión porque el deporte es lesivo, pero más lesivo es estar en el sofá, ¿no? Porque estás en el sofá y cuando te quieres dar cuenta lo que decimos, ya solo puedes andar y, pues, es una pena, ¿no? Obligatorio, claro, el deporte y sin duda lo que más llena además es eso que dices, de que una persona sedentaria te dé la gracia porque ha empezado a hacer deporte y ha cambiado su estilo de vida. A mí eso me llena mucho más que cuando alguien ha pasado de un 15% de grasa a un 10%. Sí, eso al final ya es rizar el rizo, ¿no? Llegar al límite, pero una persona que al final es por su propio bien, ¿no? Que ha dejado de ser sedentaria porque le has motivado tú o eso es un placer increíble. Y, por último, por si alguien quiere, ¿dónde podemos seguirte? ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Qué es la promoción de todo lo que quieras? Sí, ahora estoy en Instagram un poquito. Tampoco meto, bueno, meto una foto de vez en cuando así en el Forma de los 40. Escribo un poquito en el blog de HSN Store y Twitter lo tengo un poco olvidado, pero también todo lo que sea en Forma de los 40, que lo tengo, tengo un blog también que a veces subo noticias, pero bueno, estoy en una época con esto de la diabetes que me ha sacado un poco de lo que estaba haciendo, ¿no? De la rueda que estaba haciendo porque al final te cambia un poco el chip porque tiene que ser todo más medido, tienes que tener cuidado con lo que haces, ¿no? Porque no, porque como lo que tú me has comentado de la cetociosis, no puede ser, venga, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque al final, pues, la salud es más importante. Entonces, cuando ya coja esa motivación también para hacer cosas extras, pues volveré a darle caña, pero de otra forma, ¿no? Porque yo creo que ya lo que yo hacía antes está ya cubierto por otras personas, ¿no? Que están formadas, que lo hacen muy bien y no hablo de influencer, ¿eh? Porque a mí los influencers que venden, mira, qué brazo tengo y que, pues bueno, oye, que hacen bien, ¿no? Pero a mí esas cosas no... Si alguien me ha seguido a mí y nunca... Yo he escrito para HSN y nunca he vendido un suplemento ni te he dicho, mira, tienes que tomar esto y si te recomiendo un suplemento es porque tú me has preguntado y creo en ese suplemento y sé que va a funcionar, pero no te voy a vender... Toma L-carnitina y te vas a tomar estas pastillas de CMA y, pues, que no. Bueno, no soy así. Aunque me pueda patrocinar HSN, yo tengo mi... no sé cómo seguir... Bueno, mi criterio y ellos me permiten pues seguir, seguirlo y me dejarán decir lo que yo pienso de cada cosa. Eso es lo bueno. Eso es lo importante. Además, siempre has estado bastante dispuesto a ayudar porque yo me acuerdo cuando empecé yo en Twitter yo te hacía muchas preguntas y normalmente me respondía y tenías bastantes seguidores. Sí. A ver, siempre he respondido porque Twitter... Siempre yo, incluso ahora, si me preguntan por Instagram privados y cualquier persona que me haya preguntado algo... Sí que estuve una temporada sin entrar en Twitter porque lo que te he dicho, acabé... De hecho, ahora lo tengo y ya va bajando. Tiene 80.000 seguidores pero va bajando mucho y como dejé de responder y todo, ya la gente no me pregunta pero sí que en Instagram algunos me preguntan de cuando pongo algún entrenamiento o alguna cosita así pues me preguntan y yo encantado. De hecho, empecé a escribir en el blog de Menchel e hice una rutina de volumen pero como no tiene comentarios no se puede dejar pues a mí eso no me motiva. O sea, pongo una rutina y aquí no es nada inflexible. Es decir, pongo una rutina para que tú me preguntes sobre esta rutina entonces ¿qué pasa? Que pongo un... Y me ha desmotivado por eso lo dejé porque no tengo una interacción. Yo quiero una interacción con la gente. Venga, vale, puedes venir a Instagram pero estamos hablando de una cosa que no tiene referencia a Instagram. Está en un blog. Tenía que tener... Joder, además le viene bien al blog ¿no? Que haya un feedback. O sea, tú me preguntas, yo te pregunto, seguramente otra persona opina diferente pero bueno, el que quiera preguntarme algo estoy en Forma de los 40 en Instagram y sin problema le voy a contestar siempre. Pues por ahí abajo en la descripción dejaré las redes sociales y vamos a ir ya despidiendo así que muchas gracias otra vez porque que haya aceptado la invitación y encima llevamos ya dos horas casi hablando entonces es bastante y además me lo he pasado bastante bien sobre todo la parte de la diabetes me ha gustado bastante verlas desde un punto de vista de alguien que lo experimenta desde un punto de vista práctico que eso no se puede decir todos los días que alguien se arriesgue a lo mejor desobedecer al médico y ver si está funcionando otra cosa y cómo funciona de verdad esto así que muchas gracias. A ver, es curioso por ejemplo que a ti que no eres un médico te motive o te haya gustado esta experiencia y yo se los puse al médico oye mira voy a hacer esto y que me diga no, no, yo no quiero saber nada no sé me parece súper a mí yo soy informático no me gusta mucho la informática pero si me dice uno mira voy a hacer una página con una tecnología no sé qué ostras pues luego me la enseñas a ver cómo lo has hecho ¿no? pues un médico que me diga eso me pareció un poco un poco profesional igual luego era solo por rabia ¿no? pero me parece poco profesional o sea que se agradece que te haya gustado mi experiencia bueno tú mándale el podcast por si acaso pues nada despedimos con esto así que un saludo y a seguir creciendo un saludo gracias escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena no 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 no